Para el INAI ser promotor de este tema es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque la justicia abierta nos va a llevar a que la sociedad haga ejercicio de sus derechos, que un derecho fundamental es el derecho, los derechos humanos, el derecho humano, que el derecho humano nos lleva al derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. En el INAI, en este convenio, viene entre otras cosas precisamente el impulso, la difusión, hacer más participativa a la sociedad en estos temas de justicia abierta, un lenguaje ciudadano, formatos abiertos. La justicia abierta es esto, ir a la innovación ante los retos que tenemos. Y es más admirable que sabiendo que estamos en una coyuntura, tanto el Poder Judicial como los organismos de transparencia hoy en este país, sigamos trabajando, que no nos inquiete y que no digamos hasta aquí. Yo creo que este acto es muestra de ello, de que no vengamos a decir, están haciendo encuestas, ya se acabó, vino una reforma, tenemos un reto, sí, pero el reto también está en nosotros, y un reto es lo que están haciendo aquí, los felicito. Y otro reto para nosotros, de los organismos garantes de transparencia, es eso, demostrar la utilidad de la información en este país. Un derecho que se ganó hace 22 años por la sociedad y un derecho que hoy quieren ir a una regresión y quieren que todos tengamos una venda en los ojos. Entonces, yo los invito que así como estamos aquí refrendando este convenio, defendamos sus posiciones, defendamos a las familias que hay atrás de todos nosotros y que defendamos estos derechos, el de la justicia y el derecho a saber. ¡Gracias!